Amores Amores ¿A dónde fueron mis amores? Sus palabras, mil razones Que alumbraron mi querer Pasiones Enamorados corazones Desesperadas emociones Son mis leyendas del ayer Lato Czułość niech masz Bo ty powodzasz mysły moje Son mil conmigo chichidas Amores Tantas gratas emociones Fueron grandes ilusiones Son mis recuerdos del ayer Pasiones Tak wiele dałaś mi Z radością Te ci da Te ci da Te ci da Tantas gods Te ci da